El valor de estar próximos a la universidad es esencial porque en la Facultad de Física nosotros tenemos un grupo de investigación que está trabajando en el desarrollo de estas técnicas de imagen tridimensional y por tanto la empresa se puede beneficiar indirectamente de los conocimientos que nosotros generamos y de forma mucho más directa puede reclutar a los estudiantes predoctorales cuando finalmente concluyen su periodo doctoral. Nacimos como spin-off de la Universidad de Valencia y entonces pues digamos formamos parte del mismo interés común de promocionar la ciencia para el beneficio de la sociedad y para ello es importante por supuesto la transferencia de tecnología y digamos la interacción satisfactoria entre este segmento más académico-científico con la industria. Yo creo que es importante que todos venimos del mundo de la academia con mayor o menor intensidad y yo creo que eso ha sido importante o es un valor añadido para nosotros por el hecho de que hemos cruzado el puente es decir hemos pasado del mundo académico donde la realidad es otra fundamentalmente pero hemos visto cómo se puede trasladar lo que se hace a un lado en una orilla del río a la otra a la otra orilla que es intentar trasladarlo o convertirlo en un en algo tangible que tú puedes trasladar a la sociedad en forma de producto o de servicio. Nosotros al ser parte del parque científico tenemos acceso al servicio central de soporte a la investigación experimental que oferta la universidad y además en combinación con la universidad nos permite tener interacciones con diferentes grupos de investigación académico con los cuales participamos en diferentes tipos de proyectos incluyendo también empresas del parque científico y esa interacción entre grupos académicos y empresas del parque científico se ve reflejada en una sinergia en los resultados que obtenemos. Tenemos numerosas colaboraciones con grupos de investigación de la Universidad de Valencia y de otras universidades y esto evidentemente está favorecido por el hecho que Darwin se encuentre no en un polígono aislado sino en el parque científico de la Universidad de Valencia. El hecho de que Cultural Inc. esté instalado en el parque científico facilita la relación con nuestros socios estratégicos que es el Concult. Cultural Inc. y Concult tienen una experiencia de colaboración de más de 18 años y supone una experiencia enriquecedora y creo que hasta cierto punto novedosa de transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad civil vía una empresa como Cultural Inc. Hemos tenido varios tipos de relación. En un principio fueron demandantes de investigación nuestra pero una vez conocieron cuáles eran nuestras metodologías y cuáles eran nuestros procedimientos y nuestros trabajos y nuestras investigaciones nos han servido también para difundir la investigación e incluso podríamos decir han hecho de agentes comercializadores de la investigación. Es decir, sabiendo cuáles son nuestras capacidades han encontrado clientes que demandaban nuestra investigación y a partir de ahí hemos establecido muchos tipos de relación, hemos participado, hemos concursado conjuntamente en consorcios para otros proyectos. Nos ha servido también Cultural Inc. La universidad ha servido un poco de dirección de talento que luego ha pasado a ser personal de Cultural Inc. Esta colaboración es una colaboración bidireccional muy flexible y muy normalizada en el tiempo. En ocasiones es difícil descubrir cuál es la frontera que divide Econcult de Cultural Inc. la universidad ha servido un poco de dirección de talento que luego ha servido un poco de dirección de talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!